Nosotros lo que hacemos es folclore, hacemos todo lo que es folclore nuestro y bueno, más que nada, más nacional que solamente de la zona. Bueno, presentame a tu grupo, ¿qué te acompaña? Bueno, acá me acompaña a mi derecha, mi hermano. Ignacio Esmay, soy el hermano de él, toco bombo y caja peruana. ¿Qué expectativas tienen para hoy? Y dar lo mejor de nosotros, que a la gente le guste, mostrar lo que es nuestro folclore, la forma en que lo interpretamos nosotros. Bueno, ¿cómo van acá? Buenas, ¿cómo estás? Tuni González, violinista, convocado hoy por David. La verdad que con mucha expectativa, contento por estar participando acá y obviamente estar dándole una mano a David, que con un joven emprendimiento, porque realmente él lo emprende con mucha fuerza y con mucho empuje. Y contento de participar al lado de él esta tarde. Bueno, para cerrar entonces, seguramente van a seguir participando, ¿no? En los próximos eventos. Sí, así es, así es. En realidad, nosotros lo que queremos hacer es mostrar lo que hacemos y que la gente disfrute como nosotros lo hacemos cuando transmitimos nuestro arte. Soy muralista y siempre estamos participando y trayendo nuestro arte acá en Cultura Ciudadana. Según tengo entendido, no es la primera vez, ¿no? Contanos un poco desde hace cuánto que vienen. Bueno, yo soy un muralista que está hace nueve años haciendo mural en toda la ciudad.